Ahora vamos a estar estudiando lo que es la zona de compresor y lo que es amplificadores. Esto trae un compresor pero también simula algunos de los más típicos amplificadores que son los que están aquí escritos, el Twin, JC o Small, lo vamos a escuchar. Siempre toco lo mismo para que seamos capaces de apreciar esos diferentes efectos que le puedas estar dando. Ahora mismo no estaría activado, ya sabemos cómo se activa la zona de efecto, lo voy a aplicar a lo que es nuestro piano principal, el A. Voy a tocar lo que es el amplificador, nos estaríamos moviendo con el botón por Small, JC, Twin, que son lo que te acabo de explicar, los amplificadores estos típicos, que ahora lo vamos a escuchar. Si le damos al siguiente botón tendríamos distorsión y al siguiente compresor. Vamos a escuchar sin nada. Lo activo, el amplificador Small. Aquí. Estaríamos escuchando ese drive. ¿Qué hacemos cuando yo activo esto? Cuando yo le doy aquí, lo que estamos haciendo es que estamos activando lo que es el drive. Pone drive y pone barra comp de compresor. Entonces cuando no está activado el compresor, lo que sería aquí, en el botón este de aquí, activándolo con las dos lucecitas. Cuando no está activado el compresor, entonces están activados los preamplificadores. Y en este caso tendríamos aquí el ajuste de drive. Si lo pongo en cero, pues no tiene drive. Le puedo dar un poco de drive. Y si lo quito, siguiente preamplificador, el JC. El Twin. Simplemente es un preamplificador, ¿no? Y ya puedes controlarlo con el drive como quieras. La distorsión propiamente dicha para no darle ese toque de preamplificador. Simplemente distorsión. Aquí ya lo puedes controlar. Bueno, a ver, sin nada. ¿Ve? Simplemente lo estamos dejando listo para meterle la distorsión. Entonces ya subo lo que es con el dial. Esto viene muy guay cuando pones sonidos de guitarras eléctricas o algunos otros sonidos así. Que le metes ese toque de distorsión y lo haces un poco más real. El siguiente le doy a compresor. Y aquí lo que ajustamos es, por así decirlo, la sensibilidad de ese compresor, ¿no? Si toco muy... ¿Ve? Se va a estar muy fuerte y no se me va a activar el compresor. Pero si ya lo subo ahí... ¿Ve? Ahí se me queda. Y ya no me sube más de ahí. Si lo activo un poco más... Se toco muy suave. Y se me limita ahí muchísimo. Mira si lo bajo entero. Ahora mismo, sin ninguna ecualización. Lo encendemos y podemos enfatizar lo que es lo grave, dándole un poquito más. De una forma ya muy exagerada. O le podemos quitar a lo máximo y dejarlo ahí sin grave. Ya aquí depende ya del gusto un poco la ecualización. Y luego también tenemos los agudos. Que los hace más brillantes. O más apagadito. O destaca menos, ¿no? También vuelvo a repetir al gusto y también tenemos lo que es la parte del medio. Y ya con esto de frecuencia lo que hacemos es que enfatizamos más esa frecuencia en concreto, ¿no? Marcándola. Y le podemos hacer ese ajuste. Ya te digo que esto ya es un poco más al gusto. Si no sabes tocarlo, ya viene con su propia ecualización. Esto ya para los que buscan ya algo un poco más de detalle, ¿no? De los agudos. Que brillen un poquito más solamente los agudos. O que el grave, que... Le falta cuerpo, ¿no? Entonces le subo un poquito de grave. O en los medios. Oye, yo quiero que me resalte un poco más los medios. Pues le subo un poquito de medios. Y bueno, ya hay un poco al gusto. Así que en el siguiente vídeo vamos a aprender a utilizar al completo lo que es la zona de delay. Mi nombre es Sara y espero que hayas disfrutado de este vídeo. Sobre todo que hayas aprendido y que te haya sido muy útil. Te recordamos que somos especialistas en NOR y que te podemos hacer una buena oferta. Y sobre todo podemos asesorarte según tus necesidades. Gracias por ver este vídeo y te invitamos a que veas el curso completo que también te lo dejamos aquí en las tarjetas. Gracias por ver este vídeo.